Como van, no van a salir a esa gente de ahí, como le regaló el balón. Ya los dejaron salir ya, miren, ya los dejaron salir. Teniéndolos allá en el hueco. Como van Leo. Mmm. Presione, presione. No, también pierde, también nada. Si le alcanza el pie, siempre. Porque aquí me toca todo el tiempo bajito en el hueco. Vamos, vamos, Diego. Go Leo, go Leo, go. Go Leo. Chut. Ay, este Andrés es bueno para tapar. Así me voy a pegar ya la boca. No pierdes el balón así, ¿eh, hermano? Están mal. Muy buena. Buena defensa. Sí, ¿qué es el pan de los pies? Me sobra, mire. Tampoco me queda tan en la nicho. O sea, yo lo he, ¿qué es el pan de la mañana. Ya que voy a la cama, ¿eh? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Se lo hagan. Se lo hagan, se lo hagan. No, 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 no. No, 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 nada, nada. ¡Vamos, vamos! ¡Solos! 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 ¡Tóquen! ¡Dásela y una besa, Lea! ¡Dásela y una besa!